Gente, en este vídeo vamos a hablar de Lautaro Martínez y una gran noticia sobre el argentino para el Barça, del fichaje que ya tiene cerrado el club culé, así lo aseguran desde RACUNO, y la previa del partido entre el Levante y el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar sobre Lautaro Martínez. ¡Se avecina una tormenta en Milán! Luego de consagrarse en la Serie A nuevamente tras 11 años, el Inter empieza con la planificación de cara a la próxima temporada. El club, como el resto de los clubes, atraviesa por una delicada situación económica, por lo que podría haberse obligado a negociar la venta de alguna de sus estrellas. Con base a la información revelada por el diario italiano Corriere della Sera, el club Nerazzurri pondrá sobre la mesa un acuerdo de exención de salarios de dos meses con el objetivo de disminuir la masa salarial de 220, preferiblemente a 180 millones de euros, un monto que en momentos como este podría ser vital para la institución. Entre otras decisiones, el actual campeón de la Serie A deberá sanear sus cuentas con la venta de jugadores veteranos y sueldos elevados. Una de estas medidas deberá ser realizar una venta importante. Los jugadores con un cartel más atractivo para el mercado de fichajes son Lautaro Martínez y Alessandro Bastoni, futbolistas jóvenes y capaces de generar un cuantioso beneficio económico en las arcas del club italiano y el Barça está atento a todo esto. No es un secreto el estado económico por el que atraviesa el club culé. Sin embargo, la nueva junta directiva presidida por John Laporta considera prioritaria la incorporación de un jugador importante que ayude al equipo a dar un salto importante de calidad, especialmente en las competiciones europeas en las que tienen como deber imponerse de nuevo. Después de oficializarse la renovación de Neymar por el Paris Saint-Germain, hasta 2025 el conjunto azulgrana deberá cambiar su curso y Lautaro Martínez nunca ha dejado de ser uno de sus objetivos. Pese a no haber logrado su incorporación en el mercado de fichajes anterior, el club podría replantearse su fichaje este verano, debido también a las altas pretensiones económicas de la otra joya deseada por el Barça, Erling Haaland. La juventud del Ariete argentino, 23 años, su olfato goleador y un coste más reducido que el de las alternativas podría valerle como uno de los elegidos para reforzar la plantilla del Barcelona de cara a la próxima temporada. Su llegada no sería demasiado complicada, por lo que desde el seno del club podría esperarse un buen término en esta contratación. Por tanto, el Barcelona que se mantiene atento a la situación económica del Inter y el posible traspaso, la posible venta del argentino. En estos próximos meses vamos a hablar ahora chicos del acuerdo cerrado del FC Barcelona con Memphis Depay. Y es que finalmente Ronald Koeman consigue convencer a los dirigentes de la entidad azulgrana para satisfacer sus deseos. Tras haber implorado su fichaje en más de una ocasión, el técnico holandés le tendría bajo sus órdenes. Mundo Deportivo también se hizo eco de que el jugador estaba buscando domicilio en Pedralbes junto a sus familiares y amigos. Todo ello refuerza aún más la sintonía que se respira en la ciudad condal con dicha operación. El contrato del 10 finaliza este mismo mercado y el neerlandés recalará a coste cero en Can Barça. A priori la operación supondría un plus de calidad y verticalidad, características de las que carecen los culés a día de hoy. Memphis aceptaría un rol suplente y desenvolverse en cualquier posición. La estrella del Olympique de Lyon desea vestir la elástica blaurana. Por el momento todo parece en ventajas con Depay ya que al firmar de manera gratuita, en caso de no encajar en el sistema, el Barcelona recibiría beneficio al desprenderse de él. A diferencia de estos últimos años donde se han invertido millonarios gastos sin beneficio alguno. Si bien comentábamos que ambos compatriotas se gustan, también debemos añadir el plus de que ya han trabajado juntos. El técnico dirigió a la selección holandesa durante dos años, desde 2018 a 2020 y tuvo a Depay como una de sus estrellas de relumbrón. Juntos disputaron 18 encuentros y el capitán de los Gons anotó 11 goles y 12 asistencias. Estadísticas excelentes y rendimiento inmediato. Esto mismo es lo que busca el FC Barcelona. Una nueva ventaja de Memphis es su verticalidad. El ariete es fructífero tanto en los dos extremos como 9 puro o segundo delantero. Cierto es que esta última es su zona fetiche. Prueba de ello son sus 21 goles y 10 asistencias en 38 partidos en la temporada 2021. Debido a su intachable calidad y rendimiento, el de Morderc quiere subir un escalafón más en su carrera. A sus 27 años, hace 18 en diciembre, se encuentra capacitado para dar el paso a uno de los mejores clubes de Europa. No obstante, el futbolista ya fichó en la temporada 2015-2016 por el Manchester United y no terminó cuajando. Cabe destacar que en aquel entonces el neerlandés tenía tan solo 22 años y los tiempos han cambiado. Veremos qué sucede, pero es lo que aseguran desde RAC1. El Barcelona ha cerrado un acuerdo por Memphis Depay. Vamos a hablar ahora, chicos, del Levante Fútbol Club Barcelona. Vamos con la previ y vamos a ver cuándo y dónde ver el partido por televisión. Levante y Barça se enfrentan este martes 11 de mayo a las 22 horas, hora peninsular española, en el Estadio Ciudad de Valencia. El encuentro corresponde a la jornada 36 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Koeman contra el Levante, entrenado por Paco López. A continuación, repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España, Levante-Barça será televisado en directo el martes 11 de mayo, como decimos por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 2, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar, a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver este partido de la jornada 36 en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online. El partido en Estados Unidos puede verse en vivo a partir de las 16 horas 4 p.m. Washington y las 13 horas 1 p.m. Los Ángeles a través de Bain Sports y Fanatis. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de los canales de televisión DirecTV Sports, Bain Sports, Fox Sports y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis parar el vídeo y verlos con detenimiento. ¿Y qué equipo sacará Koeman mañana? Esta podría ser la alineación con Marc André Ter Stegen en portería. Seguiría con el sistema de tres centrales con Araujo, Lenglet y Gerard Piqué por las bandas Serginio Dest y Jordi Alba. Centro del campo, Busquets de Joni Pedri y arriba Griezmann y Leo Messi. Y es que el partido de mañana es capital para el Barcelona en esta recta final. La liga está al rojo vivo y no hay descanso para conocer al que será el ganador de una campaña típica pero disputada hasta el final. Este martes, como decimos, el Barça jugará ante el Levante en el Estadio Ciutat de Valencia en el duelo correspondiente a la jornada 36 con el único objetivo de ganar y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por el título y meter presión al Atlético de Madrid y Real Madrid que juegan el miércoles y el jueves respectivamente. El choque ante los valencianos llega justo después del empate a cero ante el Atleti en el Camp Nou. Los cooles tienen la oportunidad de recuperar las buenas sensaciones y ponerse líderes provisionalmente de la clasificación ya que de sumar los 3 puntos estarían acumulando 78 en el campeonato superando los 77 de los colchoneros quienes jugarán, como decimos, un día después ante la Real Sociedad. La oportunidad de ponerse en lo más alto seguramente será una motivación extra para los cooles antes de saltar al campo. Sin embargo, tendrán que ser muy cuidadosos ante un Levante que ya le ha ganado al Real Madrid 1-2 en el partido de la segunda vuelta y que le ha sacado un empate y un triunfo al Atleti 2-2 y 0-2 por lo que, aunque está en una situación complicada en este momento con una sola victoria en los últimos 7 partidos ante el Valencia tienen serias opciones de poder complicarle la noche a los Azulgrana que ya saben lo que es sufrir ante los Granotas esta temporada. Por tanto, los de Koeman que tendrán que ir con mucho cuidado recordemos que el holandés vuelve al banquillo tras cumplir la sanción de dos partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video